Pero qué necesidad de gran campeón mexicano de seguir ensuciando tu apellido, ese legado que tú y sólo tú nos diste a nosotros los mexicanos. ¿Por qué seguir apoyando una mentira como lo es tu hijo Mar Chávez? Esto fue lo que tú nos dijiste exactamente hace un año. La verdad no meto las manos al número porque siempre quedo, siempre salgo raspado, entonces vamos a esperar a que, a que, a que sea la pelea. Es una pelea difícil, todas las peleas son duras, pero la condición que le puso a Omar es que salga del primer round a ganar por knockout, porque pega fuerte y aguanta, lo que le ha faltado es condición y tirar golpes, y en ese punto quedamos, ¿me entiendes? De que va a salir a noquear del primer round, así que si noquea en el primero o segundo, pero yo le dije que tiene que salir a noquear. Se le ha dado muchas oportunidades y esta es la penúltima, se puede decir, porque la última es cuando uno ya se va, Todas las peleas son difíciles, todas las peleas son duras, ¿me entiendes? Y Omar viene bien preparado, yo la condición que le puse es de que salga a noquear del primer round, esa es la condición que yo les puse. Hace un año tú prometiste que si Omar Chávez no convencía, lo ibas a retirar del boxeo, y no has cumplido campeón, y sí, es cierto, ganó su último combate, pero ese combate campeón, yo estuve ahí, estuve detrás de ti, gran campeón mexicano, y esto fue lo que vieron mis ojos. Comenzó la pelea y estuviste ahí dando algunas indicaciones con tu hijo. Me voy a adelantar un poquito porque exactamente en este preciso momento donde ambos peleadores están en sus esquinas, tú haces esta seña, campeón, a la esquina del rival de Omar Chávez. No estoy afirmando nada, pero es bastante rara. Y casualmente, después de esta seña, gran campeón mexicano, el rival de tu hijo, Omar Chávez, decide ya no salir a pelear. Campeón, campeón, ayúdanos, o sea, no hacerle más daño al boxeo, ya retira a tu hijo, ya Julio está ya en Los Ángeles pasando la chingón, Omar Chávez ya no, o sea, qué necesidad, campeón, qué necesidad de que sigan ensuciando tu apellido, por favor, por favor. Si es por dinero, pues ponlo a trabajar contigo, campeón. Ponlo a trabajar, Omar Chávez, en alguna de tus clínicas, en alguna de tus empresas, que administra alguno de tus edificios, ¿por qué seguir en el boxeo, campeón? ¿Cuál es la puta necesidad de que mantengas a uno de tus hijos aún boxeando? Ya no es por ellos, es por ti, es porque no quieres dejar de tener ese protagonismo que has tenido toda la vida, campeón. Siempre vas a ser el gran campeón mexicano, siempre vas a ser nuestro ídolo, pero campeón, ¿por qué dejar que tus hijos sigan dando este tipo de espectáculos, campeón? ¡Qué necesidad, campeón! ¡Qué necesidad!